Creo que ustedes y yo tenemos algo de qué hablar. Algo que sucedió ayer y me han llegado muchos mensajes durante todo el día. Muchas imágenes, muchos memes, muchas preguntas. Así que este es el momento, si quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda acerca de lo que pasó ayer durante la primera emisión de la séptima temporada de Me Caigo de Risa, pues ahora es cuando, ¿verdad? Vamos a esperar a que se conecten un poquito más para que les hable exactamente de lo que se trata. Seguramente hay muchos de ustedes que no saben qué sucedió, aunque yo creo que la mayoría sabe lo que sucedió. Pero bueno, por ahí alguno me dice que no entiende de qué estoy hablando, entonces ahorita los ponemos en contexto. Pero sí, me vi en la necesidad de hacer un en vivo. Saben que no acostumbro a hacer muchos en vivo o no muy seguidos. Pero, pero híjole, lo que ha pasado a partir de ayer ha sido un revuelo en mis redes sociales y hay muchas preguntas al respecto. Entonces, pues aquí estamos dando la cara con un poco de pena, por supuesto, pero, pero pues es parte de y, 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 y tampoco tengo nada de que... Ok, bueno, ya somos bastantes. Empiezan las preguntas. Veo muchas risas, mucha risa, ¿no? Ok, primero que nada espero que, que, pues que lo hayan disfrutado, ¿verdad? Y que, que se hayan divertido. Mucha gente me, me, me dice que estaban con la familia y que se atacaron de la risa y que estaban felices y que, pues que fue un momento épico, ¿no? Bueno, jamás me había pasado algo así al aire. Lo curioso es que hace un mes aproximadamente se me rompió también un pantalón. Pero en mi casa, estaba con mi hija, me agaché para decirle algo y se abrió. Y, bueno, fue un momento muy chusco en la familia. La ya le causó mucha risa y punto, hasta ahí quedó. Claro, eso significa que ya debo ser una talla más de la que me ponía antes. Y esos pantalones, este, que traía a cuadros, cuando arrancó el programa yo traía unos pantalones a cuadros. Aquí vienen muchas dudas de muchos de ustedes. El programa se graba en secuencia, pero una vez que lo editan, allá, la gente de edición, que son unos profesionales y unos buenazos para darle ritmo al programa, ellos, junto con el productor, deciden qué juegos van a ir antes por cuestión de estrategia, de rating, de horarios. Entonces, muchos me preguntan, ¿por qué traía un pantalón? Empecé con el pantalón a cuadros cuando hago mi presentación con Faisy, ¿no? El de cuadritos, de mantel. El que se rompió. Luego, me vieron con el blanco. No es que yo me estuviera cambiando. Yo estuve con mi pantalón de cuadros todo el programa y cuando llega el juego, que fue uno de los primeros cuando lo grabamos, se me rompe y enseguida, para solucionar la gente de ahí de vestuario, me da ese blanco y con ese blanco yo termino el programa. Al aire se vio como que yo andaba campechaneando y quitándome uno y poniéndome otro. No es así, ¿ok? Ahí va la primera duda resuelta porque todos me... No todos, pero muchos me ponen como, Sel, ¿por qué te estabas cambiando de pantalón? ¿O ya se había roto? No. Ese pantalón no se había roto. ¿Ya? Quedó clara una, ¿no? La otra, ¿no? Me dicen, oye, te dio mucha pena. Se vio que te dio mucha pena, pero bueno, no pasa nada. Luego, hasta en fotos uno muestra más. O en la playa, sí, sí, pero no es el hecho del pantalón roto lo que da pena. O sea, no es el hecho de enseñar o no un poco de piel de más lo que da pena, que sí, porque era un escenario en el que, pues, uno no acostumbra a andar enseñando las pompas. Y porque el hecho de saber que se te rompió, pero no sabía cuál era la magnitud. O sea, yo no supe hasta que vi el pantalón. O sea, nada más sentí el ruido y ya no sabía hasta que veía a mis compañeros reírse tanto. Entonces, trataba de taparme como podía. Entonces, claro que me dio pena. Aunque sea, sí, soy una mujer, este, que no me da miedo de repente mostrarme atrevida o sexizona. Pero es muy diferente, o sea, eso no entra en lo sexy, entra en lo ridículo y en lo humillante. Pero, este, la verdad es que me dio mucha risa. Lo veo y yo me sigo riendo mucho. Entonces, para los que me preguntan, oye, no te dio muchísima vergüenza. Sí, pero también qué bueno que me sucedió ahí con mis compañeros que, que la verdad es que son lo máximo y lo primero que hicieron es pasarme cojines y pasarme, este, Faslich se quitó su camisa. O sea, Michelle me trató de proteger, me decían, este, no te muevas. O sea, aunque estaban cagados de risa porque, pues, fue una escena muy cómica, ¿no? Entonces, bueno, ahí va otra pregunta. Si tienen otras, yo aquí estoy para ustedes. Otra, que la verdad es que hasta me sorprende, de repente, que me digan que pudo ser planeado. Sí, sí, sí. La verdad es que no sé si me hubiera prestado para algo así, en caso de ser planeado. Pero, híjole, o sea, yo creo que ni planeado sale como salió. O sea, les voy a repetir la escena un poquito lo que pasó. Estamos en el paso a pasito, que es una secuencia de bailes. Llego a la final con Albertano. Y Albertano, aquí bajita la mano, me dice, oye, es él, este, traigo un hoyo en el pantalón. Este, aguas ahí con algunos movimientos. Y a mí se me hizo muy, muy curioso, porque además me llevo con él, pues, ventanearlo, ¿no? Y entonces yo le digo a Faisy, oye, Faisy, no voy a hacer movimientos muy fuertes, porque Albertano trae un hoyito atrás, bueno, creo que dije que en la cola, trae un hoyo en la cola y, pues, se me hace mala onda. Claro, era sarcasmo. Y entonces Faisy, que me agarró la onda inmediatamente, me dice, ven para acá, hasta abajo. O sea, tú dale con todo, porque la intención era, pues, ya que tiene un hoyo Albertano en el pantalón, vamos a rompérselo, ¿no? Va. Y entonces el primer paso, del paso a pasito, pues, yo dije, con este, ¿no? No se ve mucho, pero con el así hasta abajo, pues, con eso no se va a salvar él. Pero yo jamás pensé que el que no iba a aguantar era mi pantalón. Entonces me dicen, es que Faisy hasta te hizo como para adelante, como si quisieran que te sucediera a ti. Y él quería, siempre nos hace como, hagan un paso adelante, pero ese día con más razón, porque lo que quería es que Albertano también se hiciera adelante y que todo mundo pudiera ver el momento en que se le rompiera el pantalón. Yo, menos mal, pensando en no ser tan manchada con Albertano, dije, en vez de, lo iba a hacer, ¿saben cómo lo iba a hacer? Así, así, a la cámara. Pero dije, no, si se le rompe, o sea, yo pensando en él, jamás en mí, dije, si se le rompe, pues, va a estar muy gacho así frente al público y a las cámaras. Entonces, pues, de perfilacho y ya. Y bueno, ya todos saben lo que sucedió después. Pues, jamás pensé que me podría pasar. No vuelvo a llevar pantalones de ese tipo, obviamente, porque son, son como pantalones de, aunque te los pones con tenis y se ve sport, son pantalones de vestir. Nunca había pasado tanta pena en mi vida, pero a la vez, pues, es uno de los momentos más chuscos. Y creo que seré recordada por mucho tiempo con eso. Ya vi lo que está pasando en las redes sociales, es increíble todo lo que me están mandando. Yo se los agradezco porque, pues, hay que tomarlo con humor. Pero, bueno, pues, sí quería platicarlo con ustedes. Si tienen alguna duda más. Ah, bueno, otra, otra, otra. Dicen algún, o sea, unos dicen que traigo calzón de abuela, ¿no? O sea, lo leen y dicen, ¿qué onda con ese calzón de abuela? O sea, no es calzón de abuela, yo creo que mis pompis están muy blancas, entonces, porque no es calzón de abuela como tal. Y otros me dicen que no traigo calzones, sí traigo pequeñito, negros. Son negros y se alcanzan a ver en algunas tomas que ya están ahí en las redes. Entonces, sí, señores, sí traigo calzones. Menos mal traía calzones. La verdad es que sí acostumbro traer calzones. Ay, bueno, ¿qué otra duda tienen? Tus calzones de Doña Florinda no eran de Doña Florinda. Para nada, fíjense bien. No eran de encaje tampoco. No vamos a entrar en detalles de mi ropa interior. Solo quería aclarar que sí traigo, porque me decían eso, como que, como que no traía. Ríanse, ríanse, disfrútenlo. Fue negro, sí se vio, sí se vio. Bueno, también, este, la verdad es que empezar así el programa, todavía si te pasa en medio, al final, dices, pero, o sea, que el primer programa, fue el primer programa. Si hubiera sido planeado, jamás lo hubiera planeado en el primer programa. Pero bueno, sucedió en el primer programa. Miren, la verdad es que yo me siento muy tranquila. Este, me caigo de risa. Es un fenómeno. Es un fenómeno. Y yo creo que como todos damos el 100, estamos entregados, pues, de repente, como que todo converge para que sucedan cosas así de chuscas. Y si es en pro del programa, pues, yo estoy feliz. No tengo nada de qué avergonzarme. Ah, otra, otra, otra pregunta. Otra que me decían. Es que me voy acordando. Si tienen algunas, me dicen. Otra que me decían es que, como me hacía bromas, este, ay, sí, de que me operé. No, lo que pasa es que todos, este, pues, hemos subido un poco de peso, ¿no? Yo entre ellas. Y, pues, todo crece, ¿no? Es como que ojalá nada más crecieran algunas cosas, pero crece todo, ¿no? Digo, me he tratado de cuidar. Y ahorita ya bajé bastante, pero, pues, la pandemia ha hecho que no tengamos tanta actividad, que no puede, yo soy muy de ir al gimnasio, me encanta ir al gimnasio. Ahorita no he podido. Entonces, bueno, no son pretextos. Hemos subido de peso. Entonces, también me decían, como, ay, por operarte las pompas. No, no me he operado las pompas. Lo prometo, lo juro, no hay operación. Subí un poco de peso. Y, bueno, pues, simplemente. Pero también hay pantalones que no aguantan. O sea, que no aguantan un paso así. Y también muchos me han dicho que les ha pasado, que les ha llegado a pasar, que, pues, que rompen tantito ahí, que la costura. Porque no se rompió el pantalón, más bien, pues, la costura. O sea, de hecho, lo voy a coser y me lo pondré alguna vez más, pero no para ir a, me caigo de risa y agacharme, sino para algo donde no me mueva tanto. Bueno. Quería platicar con ustedes. Para mí lo más importante es que, pues, hayan, lo hayan disfrutado, que se hayan divertido. Me encanta recibir mensajes donde me digan morimos de risa con la familia, ja, 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 jo, jo, jo. Pues, eso es lo más importante, aunque sea a expensas de la dignidad y el honor de uno. No, la verdad es que ya estoy curada de espantos en ese aspecto. Mi esposo aquí era el primero en reírse. O sea, me sigue molestando él también. Laya también. Me dice, ya te había pasado conmigo, mamá. Y otra vez, otra vez. Entonces, pues, bueno, son cosas que suceden. Los leo un poquito. Rubí, ¿te caíste de la risa? Pues, de eso se trata. Gracias por tus mensajes. A ver cuándo es otro en vivo. Estaré haciendo más, más, este, más en vivos, lo prometo. Tu esposo, ¿cómo tomó esta situación? Pues, justo ahorita lo decía. No, 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 no. Él no lo vio en vivo. O sea, fui yo la que llegó y le dije, no te imaginas lo que me pasó. Me dijo, me han llegado mensajes como muy raros. Ya ni les voy a decir de qué tipo. A él. Entonces, me dijo, como, fue así. O sea, él llegó a decirme eso y yo llegué a contarle. Y cuando vio el video, veía su cara. Bueno, lo mismo que ustedes. Se reía y me dijo, solo a ti te pasa esto. Ja, 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 jo, jo, jo. Y ya. La verdad es que súper bien. Hasta me chuleó. Y no pasó nada. Pues, él también es actor. Entonces, pues, sabe que son cosas que, pues, estamos expuestos todo el tiempo. Imposible estarte cuidando. Pero, este, el programa, pues, fue grabado. Y, y, y tampoco iba a pedir como, ay, no pasen eso. ¿Por qué? O sea, si fue un momento. O sea, ¿cómo iba a privar a todos de que pudieran reírse a sus anchas? Y, y jamás se me hubiera pasado por la cabeza decir, ay, no, no, eso no debe ir en el programa. Fue algo que sucedió. Tampoco se ve tanto. O sea, no seamos, este, tan exagerados, creo. O una situación, pues, bochornosa, por supuesto. Pero, este, tampoco creo que, ah, porque otros se te vieron hasta las anginas, todo. Tampoco, ¿no? Tampoco. Se vio más piel de lo que uno normalmente enseña en la vida y en el programa. Pero, pero tampoco creo que me vieron todo. Todavía tengo, este, todavía guardo mis, mis secretos. ¿Qué más? ¿Qué más? Prieto, hola. ¿Qué te parecieron los memes? Ay, muy divertidos. Hay muchos, hay muchos. Hay gifs que me han mandado. Este, el de Bob Esponja. El de Bob Esponja me pareció súper divertido. Me quedo con ese. Y, pues, nada, sé que también ya anda circulando en chats, ¿sabes? O sea, estos chats de WhatsApp. Que la gente se pasa cosas chistosas. Bueno, también sé porque me han llegado amigos que no han visto el programa. Y me dicen, güey, me llegó esto. Con mi familia me dio un poco más de pena. Este. Con mi familia no. O sea, con mis hermanos no. Con mi papá sí, un poquito. Pero él fue el primero que me dijo, mi amor, estas cosas pasan. Tranquila. Bueno, pues les mando un... Se llama karma, claro que se llama karma. Qué bueno. Ojalá se actuara siempre el karma. La verdad. Ojalá. Ojalá. Pero bueno, sí, se hizo presente el karma porque yo lo reconozco. Le quería hacer la maldad al Bertano. Y, pues, me salió el tiro por la culata. Literal. A mi hija le gusta el programa por ti. Mira, qué bonito. Qué bonito. No sé qué hayan dicho los niños y las niñas allá en casita. Qué pasó en ese momento. Qué decían. Necesitaría padre que me dijeran qué sucedió. Porque, bueno, ahorita seguro me escriben muchos adultos. De repente me siguen adolescentes, pero niños, niños no. Entonces, también qué pena. Yo creo que eso me da más pena que mis chistes colorados que no entienden muchas veces. Pero eso, pues, sí, yo creo que con los niños me daría más pena. Y las niñas, discúlpenme con sus hijos y con sus hijas. Bianca, un fuerte abrazo. ¿Sabías que la serpiente de Cascabel? Ah, sí. Me lo habían mandado mucho ese chiste. Y, bueno, pues, ayer por fin se lo pude hacer a Faisi. Pero, bueno, creo que pasó desapercibido. Todo lo que hicimos pasó desapercibido, bueno, en mí. Lo que yo hice por lo del pantalón, ¿no? Me dice mi niño de seis años. Los accidentes pasan, mamá, ¿verdad? Ay, qué listo, qué listo tu hijo, Isa. Eso te pasa por lo del zapito. Oigan, pues, voy a estarla cobrando así. No, ahí todos nos hacemos. Hacemos y nos hacen. Es parejo, es parejo. Bueno, gracias por sus mensajes. Aquí los estoy leyendo. De verdad, ¿se te rompió el pantalón? Pues, sí, ¿qué no viste? Sí. Eso no se actúa. O sea, sí, 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 sí. Superó a lo del zapito de plano. Bueno, lo del zapito ya tiene tres temporadas. Y todavía, de verdad, a veces salgo a la calle a caminar. Y me gritan así. ¡Veis de zapitas! Pero desde lejos. Y ya nada más estaba. Si esto lo superó, entonces lo voy a arrastrar mucho tiempo. Imagínense, llevo muchos años de carrera. Tal vez ustedes no está para saberlo ni yo para contarlo. Pero sí son muchos años de carrera. Tal vez muchos de ustedes apenas me están conociendo. Pero empecé muy chavita. Muy chavita. Y a talacharle. Y a picar piedra. Y a hacer de todo. Y bailando. Y haciendo comedia. Y haciendo novelas. Y haciendo de botarga. Y haciendo de decán. Y haciendo... Y pues ahí buscando. Y modelaje. Y un poquito de todo, ¿no? Y bueno. Todo parece indicar que iba a ser recordado por lo de los zapitos. ¿No? En mi... Pero ahora en mi epitafio. Dirá. La que rompió el pantalón. O sea, ya no soy la rompe récord. Soy la rompe pantalones. Muy bien. Hay que evolucionar. ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Les mando besos. Cuídense mucho. Sigan disfrutando el programa. Hoy va a estar Poncho de Nigris. Va a estar muy bueno. No voy a romper pantalón. De hecho, llevo shorts. Muy elásticos. Así que despreocúpense. Y solo disfruten del programa. Fai Sisi me vio todo. Fai Sisi. Fai Sisi. Sí. Sí. Porque él estaba justo de este lado. Este... Y... Pues sí. Para... O sea, sí. Él me lo dice. Ya. No te puedo ver con los mismos ojos. Pero también nos llevamos tan bien. Hay tanta confianza de tantos años. Y una amistad tan linda que... Que qué bueno que fue él. O sea, imagínense que hubiera sido... Bueno, también hay público de ese lado. Ahí... No sé si se han fijado que hay como seis personas que ponen en ese lado. Lo primero que ya cuando superé el shock, fui y les dije... Disculpen por lo que vieron. Están bien. Y ellos me hicieron una cara como diciendo... Lo vimos todo. Entonces... Pues bueno. Pues bueno. Pues todos tenemos una, ¿no? Todos tenemos una. Así que... No todos la enseñan a todo mundo. Pero todos tenemos una. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense. Lindo martes. Y no se pierdan. No hay ni cae de risa. Chao. No, no, no.